Y gracias también a Alberto por ofrecer para colaborar en esta actividad internacional en el tema de la biblioteca. Alberto Astilia, este pancrona, catedrático de paleontología de la Universidad del País Vasco y además de su faceta docente e investigador y de su afición por el arte de diseño, también se interesa y se preocupa por divulgar y poner en valor el patrimonio natural y cultural, especialmente el de nuestra tierra. En la charla visitante, la percepción y el pensamiento no se refiere a la concentración naturalmente en los sentidos, al aspecto estético, sino que percibiremos, por ello se cuenta, otros aspectos no visibles, los valores contenidos en el paisaje, como el joven artístico, sentimental, científico, cultural, histórico y patrimonial. Gracias. Gracias. Bueno, la charla de hoy, espero no durar. Unos cincuenta minutos, espero no pasarme mucho más, como os iba diciendo, esta charla la vamos a estructurar, bueno, hay diez puntos, pero básicamente tiene como tres bloques. Los cuatro primeros puntos se refieren en torno al concepto de paisaje, lo que es el paisaje. Y el punto cinco y seis, el punto cinco y el cuatro, perdón, los tres primeros puntos van sobre qué es el paisaje. El punto cuatro, los puntos cuatro y cinco, sobre cómo se generó, cómo nació el concepto de paisaje. Y después, los puntos seis y siete hablan del paisaje como memoria, como archivo, como testimonio. Y los últimos tres puntos, pues ya hablan del paisaje, pues en relación con el medioambiente, bueno, unas pequeñas consideraciones, sobre todo, entre paisaje y medioambiente. Bueno, aquí es el paisaje. El paisaje, podríamos decir que es un territorio o un lugar humanamente sentido, humanamente sentido, un lugar como bien la representación de ese lugar. ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Ahí tenéis, pues, varias definiciones de lo que es un paisaje. Un forma de espacio, un fruto de la interacción entre sociedad y naturaleza y fuente de emoción. Esto es una definición de un francés y un norte. En general, la gran academia, la lengua española, pues tiene una definición muy breve, extensión de un terreno que se ve desde un sitio, que se ve en un lugar. El convenio europeo del paisaje, que fue desarrollado por el Consejo de Europa y, bueno, aceptado por una serie de países, etc., pues ahí tenéis una definición de, bueno, ¿qué es lo que son paisajes? Paisajes, entienden a cualquier parte del territorio, etc., tal y como la percibe la población. Así es que, de estas tres definiciones, podéis ver que el concepto del paisaje lleva aparejado el acto de percibir y sentir el entorno. El paisaje es más que el medio donde vive la gente o donde se desarrolla la naturaleza. Es más que el medio. El concepto del medio es un concepto de inspiración científica. El concepto del paisaje es diferente. El paisaje surge de la interacción con el medio. El paisaje realmente es una construcción social, es un constructo social. Son los colectivos humanos los que construyen el paisaje. En tanto que complejo, conjunto de elementos en interacción, cabe plantearse una concepción sistémica del paisaje. El paisaje es un sistema de elementos que están interactuando, interaccionando entre ellos. El desarrollo tecnológico ha favorecido, en los últimos años, que nuestra idea de paisaje vaya más allá de lo que entendemos por paisaje, utilizando nuestros sentidos, sobre todo la vista, sin ningún tipo de instrumentos. En la medida que el observador influye en el observador, se pueden establecer paisajes a muy diversas escalas. Desde paisajes subatómicos hasta paisajes hoy en día intergalácticos. Y en diferentes regiones del espectro ondulatorio. Tenemos cualquier espectro ondulatorio, ondas de baja frecuencia, de alta frecuencia, que igual no se hacen, pero las podemos hacer visibles. Podemos, gracias a la tecnología, ver cosas que antes no veíamos. Y hablamos del espectro ondulatorio sonoro, también del electromagnético, del luminoso electromagnético, etc. Estas consideraciones nos llevan a la análisis de las propiedades emergentes que surgen en los diversos niveles paisajísticos. En los paisajes interaccionan elementos de diferente naturaleza y edad. Como indica Priesgo Chueca, el carácter de un lugar viene forjado por la acumulación de trazas y sedimentos que en la historia de usos y aprovechamientos ha impreso sobre un impasamento mundial. Así que en el paisaje hay elementos de distintas edades. Esa observación, la observación siempre es vaci-temporal y esto nos lleva a pensar en una idea del paisaje y su relación con las disciplinas históricas. Como ya se ha indicado, o Marco ha indicado, el concepto de paisaje está alivado a la acción de sentir. Así pues, los paisajes no solamente se ven, también se pueden percibir mediante los demás sentidos. Se pueden tocar, se pueden oler, se pueden oír. El compositor canadiense, Murali Schaffer, desarrolló las ideas de paisaje sonoro, soundscape, y de ecología acústica. Y a su vez ha sido el impulsor de un proyecto internacional, World Soundscape Project, que es un proyecto dedicado a recoger los sonidos del mundo. Y más en un momento en el que ese paisaje sonoro mundial está sometido a un acelerado proceso de contaminación acústica. Para Schaffer, el sistema integrado por todos los acontecimientos acústicos del mundo es una composición, la mayor composición musical que hay, que se despliega sin cesar a nuestro alrededor, y de la que nosotros deberíamos ser, no solamente auditorios, sino también somos compositores e intérpretes. Nosotros generamos sonido, contribuimos de alguna manera a esa composición musical global. Patrimonio, entendimiento y paisaje. La cultura de cada uno de los humanos se expresa y materializa en un conjunto de bienes activos para su presidencia y evolución que constituye su patrimonio. La palabra patrimonio, a mí personalmente no me gusta mucho, porque hace alusión a padre, a propiedad, es lo mismo, en francés se dice herita, en inglés, herencia, etc. Esas palabras a mí me gustan demasiado, porque implica en su propiedad, padre, que tiene connotaciones machistas, ¿no? En usted en la palabra ondaria hace alusión más al concepto de bienes, es decir, una palabra más neutra, que a mí me gusta más. Los bienes patrimoniales conforman, por tanto, un sistema de elementos materiales e inmateriales en evolución, que son el activo de una sociedad y que incluye, por tanto, no solamente los elementos del pasado, normalmente por patrimonio tenemos monumentos y cosas antiguas, no solamente eso, el patrimonio es el activo de una sociedad, también incluye todos los elementos, todo aquello con lo que cuenta una sociedad para seguir viviendo, revolucionar y existir. Por tanto, también dentro de los patrimonios estarían todos aquellos proyectos, aquellas cosas que proyectamos de cara al futuro. Las sociedades perciben y transforman el entorno, es decir, crean paisaje. Y, de acuerdo a lo que hemos dicho, el paisaje lo podemos considerar también como una materialización, no solamente un epifenómeno, sino una materialización del patrimonio, de la sociedad que ha generado, que genera ese paisaje. Por tanto, el paisaje es memoria y es identidad. Nosotros nos sentimos identificados con un paisaje y, a su vez, se da también un fenómeno de retroalimentación, es decir, el paisaje realimenta la identidad de los colectivos humanos. Cuando uno pierde sus lugares, los lugares a los que de alguna manera pertenece, los lugares, sobre todo, en su niñez, pues cuando uno pierde el paisaje, y hoy en día, en lo que son los paisajes de la posmodernidad, pues las cosas cambian a una velocidad brutal. Los procesos de transformación que de la noche a la mañana transforman lugares que durante milenios prácticamente casi van cambiando en su estructura básica, de repente cambian las infraestructuras, borran de un plumazo los paisajes, etc. Cuando a uno le ocurre eso, pues uno se queda con un sentimiento de orfandad, de pérdida. En cierto modo, cuando pierdes esos lugares, sobre todo de tu niñez, pues te quedas como una persona errante, porque ya no tienes un lugar donde volver. Bueno, la pérdida del paisaje, la rápida transformación del paisaje, que para, en muchos casos, claro, para quienes han vivido esos entornos supone procesos de pérdida, pues es algo que hoy en día, en la llamada postmodernidad, es un proceso mucho más frecuente que antes. Bien, las funciones paisajísticas. Bueno, desde su origen, esto también es interesante, la noción del paisaje está ligada al arte, porque nace de un proceso de concentración del exterior. En Europa ese concepto, concepto de paisaje y las palabras para definirlo, surgen más o menos hacia el siglo XVI, y surgen para definir, para lograr una pintura, cuyo tema principal es un escenario natural, una pintura del paisaje. Por tanto, volvemos a repetir, hay paisajes más que en medios, es diferente, en medios de inspiración científica, etc. Bueno, aunque a priori, ahora no nos parezca, el concepto de paisaje no es universal, pensamos que todo el mundo, o sea, tiene el concepto de paisaje en la cabeza, no es universal, ni mucho menos, como indica Augustin Berger, que es un geógrafo, un orientalista francés, un conocido, no todas las culturas son paisajísticas, las culturas campesinas, por ejemplo, aunque sean sus, o han sido sus más notables creadoras, las culturas más creadoras de esos paisajes que nos parecen más bellos, poseedoras de lo que ver que llama el pensamiento, un pensamiento paisajero, en realidad no se han ocupado nunca del paisaje, viven en un entorno, no tienen ni tiempo ni desperdicio para salirse de ese entorno de los alemanes. Bueno, en general, la contemplación del entorno requiere salir de él, y de alguna manera hablarlo desde fuera, ver que plantea, como podéis ver, hay seis condiciones para la existencia de una cultura paisajística. Uno, que esa cultura posea una literatura orada o escrita cantando o describiendo la belleza del paisaje, incluida la toponimia. Dos, que diseñe, que tenga jardines de recreo como presentación estética de la naturaleza. Tres, que construya una arquitectura planificada para disfrutar de esas vistas, casas abiertas al exterior, con ventanas al exterior, con balcones, situadas en sitios a veces estratégicos para ver el panorama. Cuatro, que cree pinturas que representen el entorno. Cinco, que tenga, que posea palabras para decir paisaje, no todas las culturas lo tienen. Y sexto, quizás este es el componente igual lo más importante, que esa cultura realice una reflexión explícita sobre el paisaje. Desde ese punto de vista, podemos pensar, por ejemplo, en los orígenes del arte y irnos a las maravillosas representaciones del arte paleolítico, parietal, las pinturas de las cuevas de la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua, etc. Bueno, pues aquí no hay, en este mundo, del arte, entre comillas, paleolítico, no existen referencias explícitas al paisaje. Los animales están ahí. Puede haber un simbolismo, desde luego, que se nos escapa, miles de años después, porque estas culturas han desaparecido, pero no hay paisaje, no hay perspectiva, no hay un fondo que diríamos parece un paisaje. Pero, a decir de Verque, este auto francés, tampoco el mundo clásico, el mundo griego, ni tampoco el romano, a pesar de que tenía sofisticados cartines y frescos, etc., han sido autenticamente paisajistas. Cuando uno lee la Ilíada, etc., y llega Ulises a la Odisea, y llega Ulises a la isla cual, dice, la isla, la isla tal, la rocosa, y nada, no hay descripción de la naturaleza, para nada, prácticamente. No hay, digamos, una reflexión explícita sobre el paisaje, pero por lo menos está poco desarrollado. Fijaros aquí, por ejemplo, como la Casa Romana, la Casa Árabe también es una herencia de la Romana, y también hay muchas casas tradicionales aquí, algunas. Bueno, la Casa Romana, pues, es una casa que está volcada hacia el interior, casi no hay ventanas hacia afuera. Su mundo discurre en ese patio maravilloso, porque esto es una villa romana, etc., pero hacia el exterior, en eso que las casas árabes, casas árabes, digamos, de Postín, tampoco hay, no hay prácticamente ningún, no hay balcones, no hay, no se sitúan en sitios sur. Es una vida volcada hacia el interior. Bien, la nación de paisaje existe en China desde antiguo, antes que en Europa, como tantas cosas, como tantas cosas, el mundo oriental, el mundo chino en particular, ha sido, digamos, se ha adelantado a Europa. La palabra china, shanshui, literalmente quiere decir montaña, agua, es la palabra que se utiliza en chino, pues, para designar un estilo temprano de pintura, que representa o plasma el pensamiento chino sobre lugares naturales. La tradición del shanshui, podríamos traducirlo por paisaje, comenzó antes de nuestra era. El último criterio de Berke, ese criterio es el sexto, y que exista una reflexión explícita sobre el paisaje, el más excriminante, se cumple, según Berke, hacia el año 440 de nuestra era, con la obra introducción a la pintura del paisaje, de Zong Ping. La pintura se ha considerado en China como del arte supremo. El pintor chino no representa solamente la creación, sino que participa del mismo acto de la creación. Dos poetas chinos desempeñan, según Berke, un papel fundacional en la aparición del interés estético del paisaje. Tao Lao Ning, como un lingún chino, pues aquí, si no lo pronunciaría con el nombre más de la creación. Y Xie Linggyun. Bueno, en uno de sus paseos, en el segundo de ellos, Xie Linggyun, tiene una frase que dice, el sentimiento a través del gusto crea la belleza. Y para ver que, esta frase, sería el acta de nacimiento del paisaje. Con esto, este poeta chino nos está diciendo que la belleza no es algo que está ahí, de per se, de per se en una frase es bella. Las cosas son bellas o feas, según como las miremos nosotros. Esa mirada para Berke, es una mirada paisajística, y para él sería, como dice, el acta de nacimiento del paisaje. En China y en Japón, el arte de la familia de día, es anterior a la poesía del paisaje. Por otro lado, Japón también, hay que considerar, por otro lado, la tradición de sintoístas, sintoísmo, que trata de, que creen los kami, los kami son los espíritus de naturaleza, crea, construye templos, en lugares que a nosotros, es un día antiguo, que a nosotros nos parecen muy bellos. En Europa, la idea del paisaje surge más tarde, que en el mundo oriental, como hemos dicho. Aunque en las tradiciones lingüísticas, más tempranas, en Europa, la palabra enigua, no más, es el paisaje del paisaje, con su significado actual, surge, surge en entorno al siglo XVI, más o menos. En Italia, la palabra paisaje, paisacho, aparece por primera vez, en una carta, del pintor vereciano, Tiziano, Tiziano, al monarca, Felipe II, monarca español, segundo, Felipe II. Según el gran geórapo chino, y futual, la palabra holandesa, Landschap, que designaba, en un principio de lugares, dice, tan ordinarios, como un grupo de granjas, o campos, cercados, pasó a Inglaterra, y se convirtió, en la palabra inglesa, de paisaje, el landscape, a finales del siglo XVI, y ahí, adquirió, su significado, en el arte, adquiriendose, a una perspectiva, percibida, desde un punto, de vista específico, o bien, la representación pictórica, de esa perspectiva. Existen antecedentes poéticos, tempranos, del paisaje en Europa, tal y como podéis ver ahí, en concreto, existen poesías, en las que se describe, la belleza, la naturaleza, a cargo de monjes, de monjes galeses, que se retiraban a islas, de la costa de Nales, y ahí vivían como eremitas, y hay unas poesías, breves poesías, en los siglos IX y X, que podrían considerarse, paisajísticas, paisajísticas. Un hecho también importante, en el nacimiento, del concepto de paisaje, en Europa, es la supuesta ascensión, de Petrarca, a Montventud. Montventud es un monje, que está en Provenza, desde el estado francés, en 1736. Petrarca, cuando ascende a Montventud, describe, largamente, las bellezas, la belleza de las vistas, que ve en su ascensión, y desde la cubre, Montventud. Parece que Petrarca, no subió nunca a Montventud. Es más, que esas descripciones, están inspiradas también, en descripciones similares, que hizo Plinio, etc., en otros montes, en Fogbares. Pero, haya subido o no, ciertamente, las descripciones poéticas de Petrarca, son paisajísticas, en el sentido que entendemos nosotros. Combatecentes pictóricos, europeos, medievales y renacentistas, pueden citarse, por ejemplo, las obras de Giotto, o de Lorenzetti, o de los pintores venecianos, pintores que utilizan una paleta colorista, que pintan a la manera pintoresca, pues, venecianos como Bellini, o como Giorgioni, o como Tiziano, etc. Aquí tenéis cuadros de esa, cuadros medievales, o ya renacentistas, pero, y en ellos, tanto en este de Giotto, como de Bellini, etc., pues, siguen siendo pinturas narrativas, ahí se narran hechos, hechos de la Biblia, hechos mitológicos, etc. Pero, ya, como podéis ver, hay un fondo, empieza a haber un fondo, que nosotros lo interpretaríamos como paisaje, que empieza a emanar protagonismo en esas pinturas, en esos lienzos. Por otro lado, y aquí volvemos otra vez a las obras de Berge, sobre el paisaje, Berge afirma como en la media, y hasta bien entrado el Renacimiento, la ortodoxia cristiana, que entonces, evidentemente, mandaba mucho, ¿no?, la religión, pues, impedía la mirada exterior, debía mirar el interior, porque en el interior de las personas es donde reside Dios, esto, lo dices, la justicia, etc. Yo creo que esto sabe mucho más que yo. Incluso es una época en la que, en la que los erenitas, por ejemplo, pues, había erenitas que vivían atados literalmente a una cadena, y solo podían desplazarse en unos pocos metros del agujero donde vivían, porque mirar al exterior era malo. El exterior era el lado opuesto al que llamaba el deber, y este hecho, esta filosofía, ortodoxa, cristiana, pues, según Berke, Berke condicionó durante siglos el desarrollo del concepto de paisaje en Europa. Para Berke, es un concepto de naturaleza que también digamos que tiene fecha de nacimiento, un concepto de naturaleza que está desarrollado por la gente ociosa, por así decir, que vive en las ciudades y que olvidando el trabajo de los campesinos, de las sociedades campesinas, pues confunde el campo con el medio que ahora llamamos natural, y en el momento en que ese medio natural, esa naturaleza, llega, digamos, o es considerada que empieza a las puertas de la ciudad, y entonces, los intelectuales, como dice Berke jugando a anacorezas, inventan el paisaje. Según el gran, grandísimo geógrafo y chino, chino estadounidense, Gifu Tuan, en un libro maravilloso que se llama Topofilia, del que hablaremos también después, pues, bueno, pues Gifu Tuan dice como entre 1500 y 1700, en realidad es un proceso que todavía continúa y que hasta cierto punto lo hemos conocido quienes estamos aquí, se dio un cambio axial del eje en la cosmovisión europea, ya digo, entre, bueno, dice entre 1500 y 1700, yo creo que es un proceso que ha continuado hasta nuestros días, ese cambio axial de la cosmovisión europea, se refiere al hecho de que la concepción medieval de un cosmos vertical, de un mundo jerarquizado, con un cielo, una tierra y un inframundo, un mundo donde las decisiones vienen del cielo, un mundo en el que no existe el tiempo lineal, sino que es cíclico, donde se van repitiendo las estaciones, etc. Un mundo donde las fiestas son las celebraciones, celebraciones que todavía siguen en el mundo mestre, y sobre todo en el mundo más igual, bueno, los pueblos y ciudades. Un mundo, y te digo, pues esa concepción comienza, empieza a cambiar y comienza a, o cede el paso, como veis ahí, a una manera nueva y secundaria de representar en el mundo, cuando la gente, por así decir, empieza a ser consciente de que las decisiones ya no vienen tanto del cielo, que ya no dependen tanto de las estrellas, ni de Dios, sino que las decisiones empiezan a tomarse en un lugar lejano, digamos, en una ciudad, por gente, por humanos, poderosos, etc. En ese momento en que ese mundo de la sociedad campesina empieza a desmoronarse, por así decir, y comienza cuando las celebraciones, los santos, por así decir, dan paso a esas festividades, a las vacaciones parlamentarias, por así decir, cuando ese mundo se hace horizontal, es cuando Samuel Kifutuán nace en Europa la pintura paisajística y el concepto de paisaje. He puesto aquí dos fotos de Chagabía, de Regen Luskina y de Samuel Larrá. A todos los que estamos aquí, todavía, aunque Kifutuán dice que ese cambio axial en la cosmovisión europea tiene un lugar entre 1500 y 1700, en cuanto al desarrollo del concepto de paisaje, pues sí, pero todavía es un mundo que nosotros todavía, bueno, lo estamos viendo o lo hemos visto desaparecer, pero que ha llegado a estar en la espécie. Bien, así es que el paisaje en principio es una cosa de gente ociosa de las ciudades, así es como surge el concepto. Se suele afirmar que el paisaje nace como género entre los siglos XVI y XVII. Una obra muy citada como ejemplo incipiente de este género, se veía bien. Sí, 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 sí. ¿Os sabéis? No, 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 no. Es canón de atravesar por una estigia, aquí arriba, en la parte superior derecha de la figura, del holandés Gartin Pati Dien. Y, claro, es como ahí, hay un último tema mitológico que queda totalmente englobado o dominado por un paisaje, según nuestra manera de ver las cosas. De todas maneras, aunque esta pintura es considerada por unos motores como un inicio claro del paisaje en Occidente, pues también, unos cuantos años antes, el alemán Durero pintó, tiene un montón de pinturas maravillosas, son acuarelas, aguadas, etc., de paisajes en el más uno de los sentidos, sin ninguna presencia humana ni tema mitológico como veis aquí abajo. Se suele afirmar que el paisaje se desarrolla, sobre todo, a partir del siglo XVII, en los Países Bajos. En los Países Bajos, en Holanda, diríamos. Con pintores como Gortius, o Nargoyen, o Luzdae, o Rembrandt. Habla acá de otros grupos anglistas. Los dibujos de Hendrik o Heinrich Gortius se han considerado, bueno, Madeluego, que es un paisajista, un arquitecto del país, muy conocido, español, pues ha considerado estos dibujos de Gortius como los primeros paisajes realmente autónomos. Entre los factores que condicionaron, bueno, según Madelero también, pues dice que en relación con la Reforma, los primeros paisajes bajos, el triunfo del paisaje en Holanda supone un triunfo de la laicidad en la cultura europea. La Reforma es un mundo iconoclasta, la Reforma no permite las imágenes en las iglesias, etc., y entonces ya no vale pintar santos, hay que pintar otras cosas, hay que retratar a ricos comerciantes o pintar paisajes. Para Madeluego, estos paisajes suponen un triunfo de la laicidad en la cultura europea. Una pintura que, por primera vez, se libera de la historia, de la narración, por ejemplo, es una pintura que pone el paisaje a la altura de la pintura narrativa, una pintura histórica. Y una pintura, por tanto, centrada en sus valores plásticos. Los objetos, las cosas que aparecen en sus cuadros, ya no tienen un valor simbólico, ya no valen por la simbología que tengan, sino valen por sí mismos, por sus propios valores plásticos. Desde este punto de vista, esto sería un concepto nuevo de belleza, es un concepto de belleza moderna. Las cosas son bellas, pues por lo que son, no tanto por lo que significan o puedan significar. Y entre los factores que recondicionaron el gran desarrollo de la pintura del paisaje barroco neerlandés, estaría, por un lado, el cambio de actitud y de mirada de los artistas hacia la naturaleza. Esto es un cambio de actitud incluido por las ideas prenazionistas. También, como hemos dicho, las ideas iconoclastas promovidas por la Reforma, de la Reforma Protestante, el mundo luterano es un mundo mucho más austero, que no permite apenas las imágenes, etc. Y eso favorece también que se pinten otras cosas, cosas que no son narrativas, etc. Y por otro lado, también, el auge económico que se da en los Países Bajos, los Países Bajos, pues una vez que se liberan de la dominación de nivel español, en su momento surgen los Países Bajos con una potencia económica, con mucho dinero, con mucha gente que tiene mucho dinero y que quiere que los pintores la retraten, etc., etc., como gente que empieza a viajar y quiere plasmar en paisajes aquello que han visto en los viajes que realizan por Europa, etc., etc. Y llegamos al romanticismo. Por el romanticismo, el paisaje transmite el sentimiento de lo sublime. En el núcleo de lo romántico, según Gifultuán, está la búsqueda de lo inaccesible. Para Rapparel Armulloy, que es un intelectual catalán que ha reflexionado mucho sobre el paisaje, que el paisajismo romántico está lejos de ser, en realidad, una genérica pintura del paisaje, porque es, sobre todo, la representación de una determinada comprensión y aprehensión de la naturaleza. El paisaje es un escenario donde el hombre, los humanos, que han perdido la centralidad en el universo, advierte o plasma una especie de dramática nostalgia que le invade al constatar que ya no es el centro de la creación, que ya no somos el centro del universo. Bien, esa dramática nostalgia queda plasmada en obras, por ejemplo, del grandísimo pintado alemán, en la obra pictórica de Caspar Friedrich, cuyas obras son algunas de las más representativas del sentimiento artístico romántico. En Inglaterra también hay una serie de pintores muy importantes, como Tarner, que es un precursor del impresionismo, o Constable, como veis en las famosas pinturas de Constable, uno de los paisajistas más conocidos en Inglaterra. Para el investigador norteamericano Robert Rosenblum, los paisajes del romanticismo, los romanticismos nórdicos, son santuarios sobre contemplar los misterios últimos de la naturaleza. En su renombrado libro, un libro que si no habéis leído os lo recomiendo vivamente, titulado La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico, Rosenblum fundamenta la hipótesis de que existe un nexo de unión que no pasa intelectualmente por París, entre la pintura romántica nórdica y la de los pintores abstractos, la pintura abstracta del siglo XX. El libro de Rosenblum empieza con esas dos imágenes superiores, describiendo ese cuadro de Friedrich, monje frente al mar, y relacionado con ese cuadro de Mark Rothko, un cuadro abstracto de mediados del siglo XX, exponente del expresionismo abstracto. Ambos cuadros, cuando se pintaron, pues, fueron muy polémicos, muy polémicos. El cuadro de Friedrich, para estar pintado en el siglo XIX, pues realmente dejó estupefacta a la gente, porque es un cuadro en el que prácticamente solo hay vacío, hay una misma figura humana que está ahí mirando, está de espaldas, mirando una intensidad de mar y cielo que se confunde en todo. El cuadro de Rothko es realmente una representación más clara que podemos tener en lo que es un vacío. Pues Rosenblum, en su libro, dice es posible que en este cuadro de Friedrich, del monje mirando frente al mar y Rothko, haya quizás un nexo de unión, hay ciento y pico años de diferencia, pero quizás, y si ese nexo de unión existe, pues nos está diciendo que la pintura extracta tiene un problema en el dramatismo crónico y que el camino no pasa por esos hitos, digamos, clásicos, de los pintores de París, etcétera, etcétera. Por otro lado, por otros pintores, aunque algunos de ellos se ha sido en París. Bien, el paisaje como memoria. Tanto los paisajes pintados, las pinturas del paisaje, como los paisajes físicos, el paisaje del territorio, son fuente de memoria, archivo de los cambios sociales y del entorno. Así, por ejemplo, así, por ejemplo, los resplandores en la noche producidos por los hornos de fundición de Coe de Bale en el norte de Inglaterra, inmortalizados en 1801 por el pintor inglés alsaciano de origen Philip Jacques de Lothal y los oscuros, bueno, también el famosísimo cuadro de Turner, lluvia, vapor y velocidad que veis aquí, que es prácticamente un cuadro ingenuista, o los cuadros de Constantin Menier, que es un pintor verga, que fue un hombre que se quedó impresionado por la balonia negra, las zonas mineras e industriales de balonia, etcétera, pues no dejan de ser sino testimonios de los cambios radicales en la exterior humanidad que supuso el nacimiento de la gran industria del comienzo de la revolución industrial. Pintores, fotógrafos, escultores, poetas, artistas en general nos han transmitido su lullada sobre esos lugares que ya solo son historia. El impresionismo nació pintando paisajes en torno a París de la segunda mitad del siglo XIX. Hoy, muchos de esos lugares frecuentados por los impresionistas han sufrido profundas transformaciones. En Argentel ya no existen las laderas de amapolas ni las calles que pintara Claude Monet, tan famosa, tan poco el puente de madera que aparece en algunos de sus cuadros y piedad destruida en la primera gran guerra. Las localidades, algunas otras localidades como la espontuada, la universidad, etc., pues todavía, en algunas todavía se pueden quedar rincones donde se pudieran inspirar ese ambiente senero que inspirara a Silvia o a Pisada en su, que les hacía salir a la calle a pintar. En nuestro país, pues podemos citar a la vez Fernando de Amarica o a Navarro Jesús Basiano, conocido por todos, o a la estudiante en el nacimiento pero vasco de residencia Darío de Rebollos, entre otros muchos artistas que interpretaron sus vientos por los lugares y el alma de una época en la que todavía no proliferaban las grandes suburbanizaciones e infraestructuras de hoy en día. Ese mundo que todavía lo hemos conocido en la mayor parte de los que estamos aquí, lo que es el parcero. Por ejemplo, aquí están las fotografías de Nicolás Aranaz, un fotográfico paulones que tiene una colección madriusa de fotografías y que en la referencia al mundo agrario de la voz pues da claramente testimonio de una época pues llena de bravanes, de caballerías, de bueyes, etcétera, que ya digo, todos hemos conocido y hemos visto desaparecer, desaparecer. Claro, es que imagen de Pampo, ¿verdad? ¿Se llama? De las muertas de la Madalena. Quiero reconseguir una foto de la rana, pero seguramente tendrá, seguramente tendrá, porque Aranaz tiene miles de fotografías. Están, la mayor parte o muchas en el museo de la barra están a disposición de toda la gente que quiera consultar. Es un archivo ortográfico maravilloso. Bueno, la pintura del paisaje, por otro lado, pues también podría informar sobre, por ejemplo, sobre el clima del pasado. Podemos utilizar la pintura del paisaje como archivo climático y archivo de la diversidad natural. Los paisajes de invierno que pintaran creo que del viejo o también Abercam y unos cuantos pintores flamencos y neerlandeses, pues en las que pueden verse anocenas de campesinos que se desvizan por los ríos, ríos pelados, etc., pues no son sino testimonios de la llamada pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo se llama un caso temporal que abarca desde los siglos XIII hasta mediados más o menos del siglo, mediados finales del siglo XIX, en el que el tima y Europa durante, no continuamente, pero durante periodos de años continuados, pues fue notablemente más frío que en la actualidad. Bien, se levaba el tálesis, se levaba en los canales de holandeses, etc., y eso hoy en día pues ya no se llegan, pero esta pintura pues de alguna manera regista esas épocas recientes, o la día interrecientes, más frías que en la actualidad. Hay un trabajo muy interesante de un meteorólogo alemán, se llama Hans Neuberger, en el que el hombre publicó en una revista en los años 70, se estudió 6.500 cuadros pintados entre 1400 y 1967 y estudió las nubes de esos cuadros. Y a partir de las nubes de esos cuadros, pues realizó, en fin, con estadística, etc., inferencias panoplimáticas sobre la función del clima en Europa en ese lapso a luz de la pintura. Hay trabajos, por el contrario, por ejemplo, del alemán Osir, que dice que no, que estos cuadros son muy confiables y que en realidad son las ciencias naturales en colaboración con la historia del arte, etc., la que podría, mejor dicho, permitir una mejor interpretación de este tipo de obras, obras que no son, ya digo, según él, muy fijables. La pintura del paisaje puede informar también sobre la diversidad nacional y los territorios que representan. Aquí arriba, a la derecha, pues se recoge así gráficamente la portada en un trabajo muy interesante de unos holandeses, de un reino y colaboradores que estudiaron la pintura de los paisajistas holandeses del paisaje y a partir de ahí extraen una información que es muy valiosa de cara a la conservación del patrimonio geológico actual, del paisaje geológico actual en Holanda. Pintores como los que de aquí como los que hemos mencionado antes, Barsiano, Marica, Cabollos, etc., fotógrafos con los tambores de toda la sardanada, supino trasmarar la belleza y diversidad de los paisajes urbanos y rurales de Baskonia, mostrando la importancia de la pintura y la fotografía como testimonios de la geodiversidad, del paisaje geológico, de la biodiversidad y de la historia humana. Ahí tenéis pues varios cuadros, por ejemplo, pues este cuadro de Fernando de Amarica, que tiene un montón, pues sobre las peñas del Durán, que es el Durán Guesado, pues hay, por de pronto, se ve un paisaje con muchos de los árboles que lo usan el paisaje actual y un paisaje sin esas recordaciones del piñón insigne, de los insigne, que son tan tan alumnadoramente digamos masivas en lo que es toda la repiente cantábrica. Son rocas, lo mismo que la sierra de la verdad, etcétera, formadas en el mar, son las ruinas de antiguos arrecifes formadas en los mares del Cretácido Inferior hace 100 millones de años. Aquí a la derecha, arriba a la derecha, tenéis la playa de Itzurún en Zumaña, el famoso Fris que ahora está tan de moda. Esa playa de Itzurún forma parte hoy en día de un geoparque, el parque de la costa vasca que está incluido dentro de la red mundial de geoparques y que recientemente ha sido denominado o nombrado Geoparque Mundial de la UNESCO. Pues bueno, ya está representado por el autor, por el pintor del virbaíno Juan de Marroeta ahí en el siglo XIX. Las pinturas de Basiano, bueno, paseando por ejemplo ahí abajo a la izquierda pues ahí aparecen las rivas, las cuestas de Tufa, de esa roca marrosa azulada del virgen marino que son tan características del océano como bien sabe que leña y que son tan características de la cuenca de Pamplona. Los estuarios del Abra en Bilbao o en Bilasoa pues han sido representados por una multitud de pintores vascos, muchísimos, pues todos los pintores de la escuela de Bilasoa y ahí tenéis por hacer una de tantas las flutaciones del río Bilasoa y al fondo el macito granítico de Peñes de Aero que es uno de los pocos, el único macito con rocas graníticas que tenemos pues cerca de aquí, en nuestro país. Así es que, bueno, pues la geodiversidad y la biodiversidad también, esto no es más una pequeña nuestra también queda representada en la pintura del paisaje. Paisajes del Antropoceno y la Marta. Bueno, ¿qué cambia? La gestión de una bomba atómica ahí, bueno, la bomba atómica la de Nagasaki, la de las dos que se han utilizado contra la población que los americanos y los norteamericanos se llamaban hombre gordo o tal, bueno, la aparición de los humanos ha cambiado la paz del planeta. El proceso de transformación planetario ha tenido episodios de rápido incremento en la revolución industrial y siglos más tarde en la revolución en la revolución neolítica y siglos más tarde en las revoluciones industriales. En las últimas décadas la población humana y el consumo de recursos se ha disparado de tal modo que Homo sapiens nuestra especie se ha convertido desde un testa ecológico realmente en una plaga biosférica. Si veis, se habla de aquí que es una práctica de un trabajo de los suecos estígenes y colaboradores por realmente le pone uno los pelos de punta. A partir de 1950 todo se dispara la población humana la población urbana el uso de energías primarias el incremento de las inversiones económicas en el extranjero el consumo de fertilizantes la formación de grandes empresas el uso de agua la producción de papel el turismo el transporte es decir uno de estas gráficas dice esto va a durar poco tiempo esto no puede seguir así esto no puede seguir así a esto Stephen y Nicolás le han llamado la gran aceleración y el hecho es que los humanos hemos convertido pues nos hemos convertido ya en una fuerza geológica y nuestra huella está en la tierra pues ya está ya incorporada al registro geológico tal es así que un premio Nobel de Química Rutsen y un ecólogo Stormer produjeron en el año 2000 pues un nombre para una nueva época geológica en la historia en la tierra que ellos llaman Antropoceno que todavía no está aceptado por la Comisión Estatiláctica Internacional pero que empezaría de ser aprobado pues a partir justamente de las primeras detonaciones probablemente atómicas esas detonaciones atómicas han dejado un registro en todos los elementos del planeta desde los años 50 hasta la actualidad de una serie de isótopos radioactivos de cesio etcétera que antes no existían y que se detectan ya digo en todos los elementos desde los años 50 que hay en el planeta esa señal sería la que probablemente utilizaran los geólogos como inicio de este nuevo época o era geológica que llaman Antropoceno todavía está por aprobarse pero se utiliza ya las fases iniciales de esa gran aceleración coincidieron pues con los años de las pruebas nucleares por supuesto los años de la guerra fría de la revolución cubana de la guerra de Vietnam los años del movimiento hippie movimiento contestatario los años de la carrera del espacio y de las revueltas de mayo de 68 son los años de insatisfacción y rebeldía de la llamada posmodernidad en el contexto de los profundos cambios ambientales y sociales en la segunda mitad del siglo XX pues tuvo lugar en el museo internacional que es un ejemplo de fotografía de Rochester y comisariada por William Jenkins una exposición una exposición que en los libros de arte parece como muy importante titulada pues nueva topografía fotografías de un paisaje alterado por el hombre la muestra consistente en un conjunto de fotografías de paisajes pues considerados vulgares con tendidos eléctricos como moteles como bloques de viviendas autopistas e instalaciones industriales pues de fotógrafos como los estadounidenses Robert Adams Lewis Wald Besse o los alemanes Berg Gila Vega que son conocidos por sus fotografías instalaciones industriales pues estas fotografías que se mostraron en esta exposición pues en realidad se consideran que supusieron un hito en el desarrollo de un nuevo concepto de paisaje como podéis ver aquí en una recreación de esta exposición que se hizo en el Museo de Urias Artes de Bilbao en el año 2011 un hito en el desarrollo de un nuevo concepto de paisaje que se aleja claramente de esa tradición romántica de la que hemos hablado antes planteando una reflexión sobre la relación de la naturaleza y la humanidad industrializada es en este ambiente digamos que de rebeldía donde cuando surge el LADAR el arte de la tierra es un movimiento en el que Robert Smithson pues figura como uno de los representantes más renombrados el LADAR y los movimientos relacionados arte de la tierra el de la ambiental etcétera tratan de ir en esa rebeldía de ir más allá del triángulo taller galería coleccionista en el que hasta entonces había habitado el arte en el LADAR el paisaje el paisaje es tal desconcepto como trabajo como idea como proceso como situación los artistas de LADAR más típicos trabajan en espacios exteriores a veces en lugares remotos e incluso con obras que son difíciles de llegar a ellas para poderse ver obras que la naturaleza más va a ir integrado y modificado con el tiempo eso sí su trabajo va a quedar registrado o quedado registrado mediante diarios mediante fotografías etcétera ahí tenéis pues algunas de las obras en concreto pues quizás dos de las obras más conocidas de esos inicios del LADAR en su genuin ave sus genuinos inicios norteamericanos con una obra espiral Yeti que es una obra de Robert Smithson que la realizó en el año 1970 moviendo toneladas de rocas en el gran lago salado de Utah al lado de Salt Lake Solid City la ciudad de Salt Lake City el gran lago salado de Utah y abajo por ejemplo tenéis pues el campo de lápagos de Walter de María otro autor emblemático de la NAR norteamericano que yéndose en el desierto de Nuevo México en un lugar de difícil acceso pues puso un montón de pararrayos que algunas veces durante las tormentas pues se convierte realmente pues en en fin convierte todo ese campo en un campo de rayos en un lugar espectacular pero un lugar espectacular que realmente muy poca gente es Piral Yeti y pues es considerada una de las obras pues más emblemáticas de la NAR incluso del arte del siglo XX si entráis en Google Earth lo podéis ver durante años Espiral Yeti ha estado sumergido por la lámina de agua del lago ahora ahora afloro parece que está ya modificado esto las rocas están cubiertas de sal etcétera etcétera pero está ahí ha habido un movimiento de defensa de esa obra más muy grande en los últimos tiempos en un segundo sentido porque querían hacer prospecciones mineras en unas cercanías y entonces podían alterarlas etcétera y ha habido bastante movida no sé cómo está en ese asunto ahí tenéis a Robert Edmundson que murió muy joven especialmente se estrelló con una avioneta mientras sobrevolaba una de sus estaba haciendo la obra y estaba sobrevolvándola con una avioneta y se caía espiral aunque quizás el land art te va a considerarse un movimiento fundamentalmente norteamericano en un sentido más amplio dentro del mismo pueden incluirse obras de artistas europeos caracterizadas eso sí por lo general sobre todo en las últimas décadas por ser por tener un carácter aún más efímero y ser más respetuosas con el medio realmente las obras de Walter de María bueno Walter no las de Robert Edmundson no son muy respetuosas por el medio como había toneladas de materiales con excavadoras bolquetes etcétera y además por ejemplo Godwin tiene unas obras que me parecen maravillosas en las que ayudado por bancaderos británicos es decir gente diría las últimas personas casi que saben construir muros de piedra seca saben construir muros pues construyen muros de piedra seca en simpatía con el espacio que la atraviesa para Godwin por ejemplo la obra es el lugar la célebre obra una línea hecha caminando de Richard Lowe es bueno a decir de los críticos de arte un hito en el arte contemporáneo porque en realidad es una obra que la hizo caminando durante un rato aplastando la hierba después sacó unas cuantas fotos y después eso a pocas horas supongo que ya había desaparecido bueno pues esa obra a decir de los exudos del arte contemporáneo pues dice que es un hito porque se sitúa a medio camino entre la performanza entre la acción y también la escultura e incluso la arquitectura del paisaje para Long el land art en su sentido estricto en su versión norteamericana por ejemplo pues es una significa maquinaria pesada grandes proyectos no le gusta en absoluto no se considera un artista del land art Long tiene multitud de obras sobre todo trabaja mucho con piedras etc. y una característica es que su único instrumento es su cuerpo con él interviene y mide el espacio y el tiempo lo hace todo con las manos anda a pie es decir su cuerpo es la medida y el instrumento para sus obras para el alemán veis fue un miembro de un movimiento neodadaísta que se llamaba Fluxus pues y que con ayuda de voluntarios plantó en Kassel lo que ha propuesto una de las documentas de Kassel las grandes reuniones artísticas de la ciudad neván Kassel plantó siete mil bueno inició la plantación de siete mil robes él murió antes de que acabase esa plantación pues para todo ser humano es un artista y cada acto puede ser una obra de arte el californiano Jim Teneval traza grandes figuras sobre la arena de las playas en cielo o la tierra sus bellas obras duran muy poco tiempo sobre el terreno hace nada cinco años estuvo en Burda y Bay en el estudio de Burda y Bay en Vizcaya en las aves de Muntaca es surfista es gastrónomo también y al resto de bueno en relación con un campeonato mundial de surf que hubo un campeonato internacional de surf vino vino a Muntaca y entonces se dedicó a hacer pues esas preciosidades que vi ahí esos círculos que es increíble como los hace porque los hace sin compás los hace además tal como veis ahí mirando al gente con un palo o con un rastrillo con un palo muchas veces un palo que coge de ahí ni siquiera se lleva a ver el palo con una precisión asombrosa y son obras y quizás ahí está para mí pues lo más poético de las obras de Jim De Nevan pues que duran pues en este caso lo que dura una marea lluve la marea y adiós la obra pero quedan las fotos si estáis en internet si estáis en internet y ponéis Jim De Nevan disfrutaréis ahí algunos youtubers además donde se ve a él trabajando que es una maravilla bueno tampoco se van a ir a California etcétera para encontrar artistas en la tarde aquí por ejemplo tenemos a un asturiano afincado en un huarte que se llama Pipo de la Voz que lleva años construyendo esas grandes nidos primero empezó a construir unas ollas de cara de muerte a partir de todos los ramas palos que llevaban las reales los nidos maravillosos de ahí se ven los ríos y ahora si veis a la ciudadela de Pamplona pues tenéis construidos varios nidos con tipo de la Voz que están hechos con los resultados de la poda con las obras de la con las ramas de la poda de los árboles de Pamplona de Pamplona en Navarra existió un temprano ejemplo de intervención artística en el paisaje que por lo que estoy abarrando creo que no es cierto no que podía relacionarse con el Danart que trata del monumento memorial memoria del padre de la Ita de la Ita de la Ita de la Ita de la cultura basca un gran psicólogo etc un monumento que lo organizaron el escultor Jorge Oteiza y Luis Valle de Montano el arquitecto en los años bueno en los años 56-59 en el monte de Iña de Desaca dentro de una estación megalítica la realización de esta obra que conviene una escultura estela de piedra y una pequeña capilla y una capillita supuso para Oteiza el encuentro con el Cromledge que interpretó como sabéis con una expresión milenaria de su idea de vacío metafísico si hoy analizamos con los ojos de esta obra pues igual nos podemos caminar un poco fijaros aquí un poco la capilla cristiana está pisando literalmente un Cromledge hay un montón de Cromes por aquí los Cromes que pensan a Oteiza su idea de vacío esa idea de vacío etc metafísico que según les había alcanzado aquí en el Pirineo en épocas cristóricas también podéis ver como la estela escultura estela de Oteiza pues esta salvaje mutilada años después no es bueno que hay tampoco hay mucho pues alguien algún desalvado pues la rompió se llega con el coche hasta ahí es un sitio muy bonito un revocador de unas vistas fantásticas al macizo granítico de peñas de allá me saque es un bonito sitio también recomiendo una excursión a ver este ejemplo de data temprano que damos en nuestra los usos convierten el paisaje los usos agrícolas en cuadros a veces parecen obras de expresionistas abstractos en los dos cuadros abstractos sobre todo estos paisajes agrarios de la posmodernidad en fin bastante también cuestionados pero bueno observando en verano las pacas de paja dispersas o amontonadas como enormes para eléctricos en medio de los campos puede pensar que la agricultura da medios ejemplos de arte medioambiental encontrado o arte involuntario las pacas parecen elementos de arquitectura minimalista pero a su vez serían también ejemplos de escultura orgánica porque son concentrados de energías hogar de aire y sustancias de la tierra cuando bueno aquí tenéis arte medioambiental encontrado aquí tenéis una obra si sale una obra de arte de landart intencionada tampoco hay tanta referencia esta es una obra hecha con una artista alemana y eso no son pacas de paja sino que lleva pero bueno por el caso o esto o esto que es una de las obras también icónicas más emblemáticas más famosas del landart americano realizada por la artista norteamericana en el desierto de Egipto de Utah cuando las pacas de plástico se cubren de plástico y todos esos montones convergen morfológicamente por ejemplo con algunas de las intervenciones de Cristo y Jamblod que son fueron dos bueno Jamblod pero que murió o Cristo son dos artistas un poco humano norteamericano que se dedican entre otras cosas por culpa a forrar la metela edificios como el edificio del parlamento alemán o este este fragmento de acantilado en Australia de la metela durante unas horas en las escuelasquinas en las escuelasquinas bueno tampoco hay mucha diferencia no tiene su belleza las pacas en ese plástico con el con la escarcha de la mañana donde se den antes los montones de piedras entre cultivos que imitan a veces las siluetas de los montes que agrupan además esas piedras son los restos identificados de mundos de un pasado remoto que son los mundos que estudian los geólogos y los paleontólogos etc. con sus líquenes recubriendo las piedras los montes de piedras son pequeños ecosistemas esos líquenes que parecen archipiélagos imaginarios con esas maderas secas que a veces parecen cabezas de monstruos etc. Los árboles los caminos los muros de piedra las edificaciones son elementos singulares de esa gran obra de arte cambiante involuntaria que es el paisaje las brumas a veces generan el ambiente etéreo vacío de las pinturas chinas entre esa foto y un cuadro de rosco tampoco hay mucha diferencia entre un paisaje chino que está rodeado de esa especie de vacío eso es una mañana de la anchurda en el valle de Arangur en el que se ha ido pegadas a todas las ramitas a un campo de cereal las canteras abandonadas bueno las viejas instalaciones industriales con frecuencia son elementos de una gran fuerza plástica que fueron convertidas por hacer la linda veja que es el matrimonio alemán que se dedicaba a sacar esta linda son elementos de una gran fuerza plástica como podéis ver ahí las canteras abandonadas son como grandes frontones a veces parecen las minas incaicas esculturas vacías que nos llevan a las ideas de Jorge Oteiza o a las iniciativas de la asociación lítica que trabaja en las canteras del mares de Menorca si entres también en internet y ponéis asociación lítica pues veréis el proyecto o los proyectos de esta asociación que son muy interesantes en Menorca hay grandes canteras algunas están abandonadas otras están en explotación y entonces estas canteras han sido digamos recogedidas en lugares donde se hacen conciertos hay jardines hay visitas guiadas a las canteras antiguas donde se ven los antiguos modos de explotación y a las antiguas las canteras modernas etc bueno a veces no se sabe qué hacer con las canteras la administración en general es siempre tapar y echar el esposco encima entonces a los geólogos para todos nos viene a veces mal eso porque nos tapan estructuras a veces muy interesantes de estudio y realmente con las canteras pues se pueden hacer muchas cosas muchas muchas cosas y la asociación lítica pues por ejemplo es un ejemplo son lugares degradados pero de todas maneras que en una suerte de rebote estético se han convertido en paisajes minimalistas con elementos que parecen irradian esa fuerza misteriosa esa fuerza que nos para que nos hace parar y mirarlas de las que habla el artista catalán Anthony Tapies de las que hablaba esa fuerza que entra en las líneas de quien nos contempla y que nos convierte en lo que Tapies decía objetos de poder objetos de poder artístico que nos pueden emocionar bueno y ya terminando nada aquí cuatro reflexiones o tres reflexiones sobre el paisaje y defensa medioambiental aunque todo eso ha estado un poco implícito en las cosas que hemos dicho antes hemos transformado el planeta en el planeta del antropoceno los biomas es decir aquellos grupos naturales de hábitats los hábitats naturales ya se han transformado en lo que algunos llaman antromas es decir son bosques manejados son tierras de cultivo son zonas urbanas ya no quedan naturales que digamos prácticamente naturales el ecólogo catalán el gran ecólogo catalán de fallecido Ramón Baradé destacó la enorme trascendencia ecológica de lo que él llamaba la inversión topológica del paisaje una inversión producida por los humanos en la topología en el aspecto en las características del paisaje antes dominado por las zonas rurales o de naturaleza antigua y hoy sin embargo ya dominado por las infraestructuras urbanas en muchos lugares del planeta el planeta ha pasado de ser una zona donde dominaba digamos el medio rural o la naturaleza antigua y había unas pequeñas conexiones a pequeñas poblaciones justamente a todo lo contrario a todo un mundo urbano suburbano y en donde esas pequeñas islas que antes eran las poblaciones ahora son islas naturales entre comillas esto es una posta sobre la ecología pues claro pues nada John Mayor que es un ecólogo catalán incide en el proceso de pavimentación mental que afecta de manera que las poblaciones humanas cada vez más concentradas en las ciudades creo que ya desde hace no sé si dos años o algo así hay ya más población de la tierra concentrada en las ciudades que en el campo en el campo bien pues ese proceso de pavimentación mental lejos de la diversidad natural por tanto y también de la diversidad cultural la labor de los conservacionistas por tanto se torna mucho más dificil dado que el mundo exterior es que a vez más lejano y virtual para la gente la gente que vive en las ciudades los jóvenes que viven en las ciudades y que están todo el día con su ordenador viendo todo cualquier cosa siempre a través de una pantalla en muchos casos la naturaleza es algo lejano es algo virtual lo que ocurre ahí o pueda ocurrir es algo que nos va ni nos viene a los submarinos cada vez más en ese sentido Mayro dice que la labor de los conservacionistas que a veces es más difícil yo recuerdo los años de los documentales de Ferio y Romero y de la Fuente era algo muy cercano para nosotros porque todos nosotros de alguna manera habíamos conocido ese mundo pero hoy en día estoy casi seguro que para sobre todo los jóvenes urbanistas dicen que es mucho más lejano claro los lobos por el caso si vi un Youtube por los lobos si es que el tema realmente es difícil por ese proceso de fragmentación mental del que habla el Mayor en esta coyuntura surge la figura de un paisajista jardinero y profesor del centro de estudios de jardinería de París de París de los trabajos de París que es Gilles Clemant Gilles Clemant es una persona que me gusta mucho lo que dice Gilles Clemant define el concepto del tercer paisaje que él aplica a cualquier fragmento indeciso de lo que él llama el jardín planetario es decir que él llama el tercer paisaje por ejemplo a tres tipos de lugares los lugares que la naturaleza evoluciona según sus propios ritmos sin intervención del ser humano bueno estos son todos los lugares y que serían los conjuntos primarios es decir aquí están los grupos explotados lugares que puedan llevar la naturaleza virgen las reservas que serían zonas protegidas y después también toda una serie de áreas residuales o zonas abandonadas zonas abandonadas donde hay que la naturaleza hace lo que quiere debajo puede ser de una autopista que pasa por un trozo de hierba donde salen hierbajos etc. o encima un tejado etc. esos lugares donde no hay intermedia humana esos lugares también Gilles los mete dentro de su concepto de tercer paisaje que serían lugares en los que la naturaleza evoluciona según sus ritmos propios estos lugares son muy interesantes porque son lugares sin ninguna identidad humana y por tanto de acogida de biodiversidad lugares de futuro biológico en los planteamientos de Clemant pues destaca su llamada a instruir el espíritu de la no acción del mismo modo que se instruye el espíritu de la acción hacer lo más posible con la naturaleza lo menos posible en contra yo cada vez que veo a los jardineros en mi universidad bueno los jardineros a los que llevo a jardinería en mi universidad pues pienso me desespero más y pienso más en Clemant están todo el día con los cortacéspedes como con sesos obsesinos por tener todo cortado todos los árboles tienen que estar podados todos los sesos tienen que estar con formas geométricas no pueden tomar en primavera no dejan crecer ni a las margaritas no tienen un interruido con esos aventadores espantosos en fin y pienso en Jim Stiemann y en la casa que él tiene que es una casa que literalmente se le ha comido la vegetación y esa filosofía ahí tenéis un jardiner hecho por él un jardiner que está en el jardiner que es en Francia en donde él ha plantado un montón de cosas en una serie por encima de un burro donde no puede llegar la gente entonces ahí la naturaleza hace lo que quiere está libre y cualquier intervención vivimos humana ese jardiner en mí refleja un poco en la filosofía de Germán y en la filosofía a mí me parece interesante en el caído el riesgo chueca por ejemplo habla de la descultivación del territorio escribe dice ningún territorio sometido a la repitión de reformistas agronómicos que con actuaciones desde despachos como la concentración parcelaria canalizaciones estoy aquí metiendo mi tema polémico y limpieza de riberas pues generan paisajes de tabla rasa donde el criterio educativo se impone sobre consideraciones sociales ambientales o sanitarios la defensa del paisaje es la defensa del patrimonio natural y del patrimonio cultural y futual podemos sacar una vez más ahora el geógrafo chino introdujo el término topofilia para nombrar el amor a la tierra del vínculo afectivo entre la gente y el lugar entre la gente y sus lugares Santos Casado que plantea la topofilia los sentimientos de la gente hacia su entorno que esos sentimientos deberían ser todos los criterios para conservar un lugar pues no solamente los criterios racionales sino también deberíamos de preguntar a la gente si ese lugar le gusta si ese lugar lo siente y si se va a quedar sin lugar tras una actuación que dice Santos Casado dice como la utilización exclusiva de criterios técnicos y racionales tiene a veces consecuencias lamentables y esto no solo en relación con espacios protegidos también con espacios públicos con espacios públicos con espacios públicos con estética de morgue ciudades tristes plazas inhóspitas plazas o parques desangelados etc bueno y ya para terminar pues simplemente una reflexión final es que el paisaje tanto que es un sistema total de elementos patrimoniales que se junta a todo pues es un como concepto es un concepto interesante porque ahí es un lugar de un punto de encuentro interremial que hace hablar a la gente que se dedica a distintas cosas como todos a los artistas a los arquitectos a los ingenieros etc también otra reflexión y es que el paisaje yo creo que el día del paisaje es interesante porque el enfoque ecológico resulta frecuentemente muy frío muy rendicionista el lenguaje sobre el pico dorso y blanco sobre las tasas sobre la producción de CO2 etc pues es que el CO2 pues se ve el pico dorso y blanco está en el monte y no lo vemos sin embargo el paisaje es algo que se siente el discurso sobre el medioambiente ha de llegar al corazón de la gente y a veces es bastante frío existe hace falta una necesidad de una ecología de la memoria del sentimiento y hay otro paisaje al contrario que el ecosistema del paisaje se siente ese recuerdo así es que la reivindicación moderna del paisaje tanto que unidad patrimonial que integra memoria y sentimientos pues puede ser pues una de las claves para no sé si abstratar de crear este mundo de la gran aceleración que en un sustante si es que si es que tiene remedio y nada y con esto pues termino que me ha dado un aplauso muchas gracias aplausos para cualquier comentario que se pueden transformar eso te genera un sentimiento de pérdida tremendo paisajes que durante centenares de años o milenios en esencia no han cambiado te llenan una concentración parcelaria bueno digamos te llenan un pantano o una autopista o un redotación marístico con 500 chavés después de la lancha de la mañana desapareces que cambia en el caso es complejo claro es tremendo es precisamente que es como no lo he tocado en esta charla en la sociedad oa otra los paisajes llegamos actuales los paisajes de la postmodernidad que características tienen una de las características que tienen es una habilidad de transformación otra de las características es que ya por desgracia en este mundo en el que todos pasamos a través de la pantalla y en el que ya en este mundo de la globalización que la globalización es una no sé quién lo define como la define como la acción a distancia en el mundo de la globalización en el que nos movemos muchísimo más en el que viajamos de manera casi y parece yo desaforada de un sitio para otro pues realmente el paisaje o los paisajes han dejado de ser algo en el que tú estás y que tú sientes para ser una especie de cosa de zapineo y es pochueca creo que dice que la sociedad moderna hace zapineo de paisajes viajando un sitio para ahora cuando viajas mucho cuando haces zapineo de paisajes empiezas a sentir menos las cosas y también te cuesta menos por tanto que desaparezcan las cosas y otra de las características de los paisajes actuales los paisajes de la posmodernidad es que se está convirtiendo lo mismo que las pantallitas en algo ya virtual son paisajes del simulacro de centros temáticos las casitas vas a un pub inglés pero no tiene de pub inglés absolutamente nada sino que es el kit número 2 de pub inglés que te lo han puesto en la calle Gorriti de Pamplona es decir ves una casa pintadas unas fibras y unas fibras son pintadas que no son de madera para el viajero para el turista el turismo que es bueno y que es mal también pues está haciendo que muchos paisajes se conviertan en un puro simulacro nada más para los turistas por ejemplo entonces son características de los paisajes de la llamada posmodernidad la rapidez de cambiar el paisaje también no hace falta que tenga una urbanización o una autopista o una corda de parcelarias que basta que un ganado de hoy en día por ejemplo por ponerla se planta una nave industrial de varios milas de metros con un tejado yo que sé metálico reflectante en una semana y de repente pues pum es una especie de objeto que se puede ver aquí a satélite en un paisaje que durante milenios no ha tenido ese tipo de elementos distorsionantes o no claro todo esto está sujeto a la polémica o sea aquí os dito a las opiniones entonces esto es muy latino pero esa rapidez de cambio esa ese zapineo el paisaje que es decorado esos paisajes decorados etcétera son características de los paisajes posmodernos pero eso es para el tema para otra charla para otra discusión quizás estos ejemplos de los mediambientales encontrados y el resto de sus vacas son fruto ya de los paisajes digamos posmodernos porque la verdad tiene que ver con los paisajes que hagan colas que hemos conocido las nieves los paisajes de bravas de molles donde espacas no existían las nieves eso es consecuencia del mundo de los paisajes cuadriculados de la concentración parcelaria menos que ya sobra hasta la toponimia la toponimia ya es la parcela 4 la 5 la 27A ya no es el campo junto al río o o el talluche o el dofina la toponimia sobra que los paisajes de la posmodernidad también es decir que los paisajes de la posmodernidad desde muchos puntos de vista también conllevan una pérdida cultural lingüística entre sí los hijos sabemos eso lo estoy viendo por la mano muchas gracias